Se hizo una convocatoria en la primera instancia de 10 amigos, en la cual estaba incluida Lisette, pero por cuestiones, como lo dije hace un rato, de estudio, ella no se pudo hacer presente. ¿Qué es una cuestión de estudio? No ingresó a la casa tucumana. No ingresó. ¿Y cuándo avisó que no iba a ingresar? ¿Fue un poco antes? O sea, ¿la lograron convocar a Yasmin antes o fue todo sobre el momento? Bueno, fue todo la marcha. ¿Puedes comentarles más o menos cómo fue el proceso? Hola, primero que nada, hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo se llama? ¿Él quién es? Quiero usar los nombres. Gustavo. Gustavo, perfecto. Gustavo, contame. Jesús, Jesús. Ah, Jesús. ¿Qué cosa me decía? Jesús, perdón, Jesús. Te escucho. Bueno, te cuento quizá un poquito cómo se ha ido manejando esto desde la Barbie tucumana. A ver. Que la tenemos aquí. Bueno, primero que nada, ella... Jesús, vos sos productor, ¿no? Vos sos uno de los productores también. Es otro Jesús. Sí. Ah. Soy participante, soy influencer de Tucumán. Ah, perfecto. Hay otro Jesús. Ok, perfecto. Entonces vos sos participante también. Bueno, contame la aposta, Jesús. Mirá que este es el primer conflicto de la Grand House. Es muy importante el primer conflicto porque es el que le da fuerza, ¿entendés? Y además... Así que necesitamos la aposta. Y además definir si fue Lisette la que no aceptó o fue... Ahora vamos a hablar con Lisette. Lisette está esperando. La tenemos en nuestro móvil. Así que ahora vamos a hablar con ella. Te escucho, Jesús. El inicio del programa estaba pactado para un día. Ella pidió que si lo podían esperar un día más, se la esperó. Todo lo que era, lo que se había armado un día, ha sido movido para otro día para que ella esté... O sea, divismo. Ahí está en vivo Lisette escuchando. Lisette tiene aires de diva. Bueno, están haciendo un juicio. No, no, es lo que están contando. Lisette mueve todo un día después y Lisette no aparece. La esperaron y Lisette no apareció. Y el lunes iban a ingresar y no apareció. O sea, no ingresó, como dice Mariana. Ah, y ahí ingresó Yasmín. La convocaron a Yasmín. O Yasmín le estaba. Ah, pero la gente se ha confundido porque como las dos son rubias, de físicos parecidos, se han confundido y ha salido una nota donde han confundido los nombres. Ah, por eso le decían la Barbie. Pero una pregunta a mí me parece que es un argumento un poco débil, si me permitís, Jesús. Me parece que ustedes astutamente desde la producción rebautizaron a Yasmín como la Barbie tucumana porque en efecto es un nombrazo, artísticamente tiene peso, está buenísimo. Creo que estamos en condiciones de escuchar a Lisette. Claro, exacto. Hay otro de los participantes, sí, Mocho Frías. ¿Me está escuchando y dice no? Sí, te escucho. Hola, buenas tardes. Hola, chicos. Ahora la... Espera. Hablamos todos los días y todas las noches, Lisette, ¿verdad? Sí. Ah, ahora está hablando con Lisette. Ah, vean que todavía no la saludé, Lisette. La está encarando. Pará, pará, claro. Vamos a saludar primero a Lisette como corresponde y a presentarla como corresponde a la Barbie tucumana. Lisette, fuerte el aplauso. Ahora sí te saludo. ¿Cómo estás, Lisette? ¿Todo bien? Hola. Muy bien, muy bien. Muy contenta, muy contenta. Primero, gracias por el espacio. Así que nada, muy feliz de estar acá con ustedes compartiendo. Bueno, Lisette, estuve viendo tus videos, ya me enteré toda tu vida, ya sé que te faltan ocho materias para recibirte y sé que se armó mucho revuelo porque no entraste a la casa y que, bueno, eras una figura importante, ¿no? Para el elenco que conformaba. Y acá, viste que estuviste escuchando, ellos dan una teoría de lo que pasó. Me gustaría escuchar la tuya. Sí, la verdad es que, o sea, es la realidad. O sea, yo iba a entrar a Grand House, la verdad es porque estaba re entusiasmada, no tenía ego. Y bueno, yo quería entrar, pero bueno, ese día yo no pude porque, bueno, tenía un examen muy importante en la universidad. Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo le dije a los chicos, por favor, les dije, ¿me podrían pasar para otro día para que yo también pueda acomodarme y poder ingresar la próxima semana? Porque había un chico que también estaba enfermo. Sí. Entonces, me dijeron, me parece perfecto porque si le estamos dando la posibilidad a otra persona, entonces, ¿por qué no a vos? Si también es este motivo, digamos, por fuerza mayor. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo estaba re entusiasmada. Pero, ¿qué pasó? O sea, yo dije, bueno, a ver, voy a ser realista. Yo estoy trabajando, ¿qué pasa? Yo empecé siendo, bueno, tiktoker, se dio lo de la Barbie Tucumán el año pasado. El año pasado explotó, claro, con la canción, Lisette. Sí, la verdad es que yo nunca pensé eso porque, o sea, se me dio haciendo un tiktok. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, bueno, me parece perfecto, aprovechemos de hacer algo ya profesional. Entonces, hace dos meses atrás conocí a una productora donde, bueno, me dijeron a mí que, bueno, que, bueno, querían trabajar conmigo, yo accedí. Y, bueno, estamos trabajando en el material discográfico. Pero, ¿qué pasa? Claro, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Sumar la Barbie Tucumán a mis estudios, que es lo que sería, digamos, el tipo de la carrera artística. Bueno, yo creo, es como que, a ver, me tengo que sincerar. O sea, yo dije, no voy a hacer perder el tiempo a otras personas porque, imagínate, yo soy monteriza. O sea, no soy de capital, de Tucumán capital. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que viajar desde la mañana y volver casi a la noche a mi casa. No le dan los... Y, o sea, porque los chicos de Grand House, bueno, no tienen para darme pasaje ni nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, lamentablemente, o sea, como es mucho gasto, tengo que ir, tengo que venir, qué sé yo. Porque, o sea... Claro, algo que tendrías que costear vos. Vos pusiste la balanza, dijiste, mi carrera, que ya arrancó, ¿no? Que no arranca con Grand House, que arrancó... Bueno, como otros participantes que también, ¿no? Tienen ya su fama. Obvio que no es con mala intención, pero yo dije, si yo no voy a poder cumplir, ¿para qué hacer perder tiempo a los demás? Sí, pero... ¿Para qué? Para que... Lisset, muy lindo. Hasta ahora, lo que dice tiene sentido. Para mí no, ¿sabes por qué, Lisset? Porque vos ya venías en un crecimiento artístico. Sabías un poco de qué venía el reality y vos igualmente decidiste pedirle a todo el mundo que te espere. Vos ya sabiendo, porque vos no te das cuenta un día antes de entrar que lo vas a poder hacer o no lo vas a poder hacer. Entonces, en algún punto estás tirando un cassette para que nosotros nos creamos toda esta parte. Yo creo que si vos realmente no querías aparecer, digo, bueno, no, porque siento que no... Bienvenida, Lisset, a la televisión. Vos viste cómo es esto. Es una picadora de carne, 24 horas te hacen bolsa. Bueno, dos razones. La otra razón es que, o sea, yo, digamos, o sea, me ca... O sea, ¿hablas como Miley? ¿Hablas como Miley, Lisset? O sea... Sí, y estoy enamora de Miley, así que... ¡Oh! ¡Milita, mira! Problemas con Fátima. ¿Y le interesa la política, Alicet? ¿No que te interesa la política? Por supuesto, yo alguna vez voy a ser la presidenta. ¡Ah, me encanta! ¡Ah, güey! No se anda con chiquita. Inteligentísima. Impresionante. Ya nada nos sorprendería. Partidaria la motosierra. Nada nos sorprende, porque soy, como yo dije en un video, soy genial. Bueno, nosotros tampoco. La cosa que me sorprende es que yo dije, por ejemplo, un día, después yo recapacité y dije, bueno, o sea, vengo de padres abogados, madre médica, y yo digo, tengo que estudiar. Porque, imagínate, si yo bajo de nivel, me muero por ser pobre. Entonces, ¿a qué me refiero? Entonces, por ejemplo, un día, mi nivel y mi categoría, o sea, no da. Entonces, yo dije, no me voy a quemar. Vos, en este momento, acá voy a hacer una pauta. Ahí está el punto. ¿Vos sentiste que entrar a Grand House podía ser quemarte? Sí, o sea, ya me quemé. Imagínate con la barra de Tucumán, que yo dije, no me quemo más. Entonces, como que yo dije, bueno. Eso es fuerte, te voy a tener que dar la palabra a Mariano ahora, porque acabas de tirar una bomba, y entonces necesito la respuesta de Mariano para defender la Grand House. Tienen que, bueno. Lamentamos que no pueda participar, comprendemos que tenga que estudiar, pero más que nada nosotros queríamos ahí relucir de que ella no es la Barbie, no se hace llamar la Barbie. Se llama Yasmín Vega, los medios de comunicación pasaron por ahí una fake news, que generó por ahí un revuelo y una confusión en cuanto a que ella fue reemplazada, digamos, el reemplazo de la Barbie. Ella ya es una de las candidatas que había subido. No reemplaza a nadie, Yasmín, es ella misma. Exacto. Muy bien, es ella misma, claro, no es que está reemplazada, no está en el lugar de la Barbie tucumana, no es que ella es ella misma. Muy bien, es ella misma.